En el corazón de Guadalajara, la secundaria mixta número 53 enfrenta desafíos que han evolucionado en el mundo post-COVID. Familias trabajadoras con limitado tiempo y recursos se esfuerzan por apoyar el aprendizaje de sus hijos. En el 2019, la educación vivió una transformación sin precedentes. La pandemia de COVID-19 nos obligó a revaluar la forma en la que enseñamos y aprendemos. Hoy queremos compartir una historia de cambio y adaptación en un mundo educativo cada vez más digital. La transición en la enseñanza en línea fue un desafío global. ¿Pero qué sucedió después? En 2021, cuando regresamos a las aulas, una nueva realidad emergió. La tecnología se volvió esencial para la educación. Sin embargo, también enfrentamos un problema, la distracción y la falta de control. Pero aquí es donde comenzó la transformación. En lugar de negarnos a la influencia en la tecnología, decidimos abrazarla de manera constructiva. Comprendimos que debíamos crear recursos digitales, confiables, seguros, excesibles para toda la comunidad educativa. No nos conformamos simplemente con reemplazar libros de texto con pantallas. Buscamos recursos que aprovecharan la interactividad y la multimedia de la tecnología. Queríamos que nuestros estudiantes exploraran y comprendieran de manera profunda y significativa. Pero esto no se trata solo de conocimiento. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. Entendemos que la educación no solo es cognitiva, también es emocional, social y personal. Pero estamos decididos a marcar la diferencia en la educación de nuestros estudiantes. La clave es la colaboración, la conexión entre la escuela y las familias. Aquí es donde entra en juego tu profe 24-7. Queremos ofrecer recursos digitales diseñados específicamente para la educación. Recursos confiables, seguros y accesibles para todos. Pero no se trata solo de contenidos digitales. Se trata de fomentar el aprendizaje interactivo y significativo. También nos enfocamos en el desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo habilidades de autonomía y resolución de problemas. Tu profe 24-7 es mucho más que una plataforma digital. Es un vínculo sólido entre la tecnología y nuestra comunidad educativa. Pero, ¿cómo lo logramos? En un mundo donde la educación es la clave, a veces todos necesitamos un poco de ayuda adicional. Es por eso que por medio de una plataforma de mensajería instantánea impulsada por inteligencia artificial, buscamos apoyar a la CAP a volver más sencillo el proceso de aprendizaje. Cuando te comunicas con el número asignado a nivel primaria, nuestra inteligencia artificial habla tu idioma. Es amigable, siempre dispuesta a ayudarte con tareas, responder tus dudas y te explica conceptos de manera sencilla. ¿Pero qué sucede cuando das el salto a nivel secundaria? Las cosas se vuelven un poco más desafiantes, ¿verdad? No te preocupes. La inteligencia artificial ajusta su tono y complejidad de contenidos para brindarte respuestas detalladas y académicas. Te ayuda a comprender conceptos más complejos y te guía en proyectos y trabajos escolares. Y, por supuesto, no olvidemos a los verdaderos héroes de la educación, los docentes. Para ellos, existe un número especializado que les brinda recursos didácticos, sugerencias pedagógicas y una estrategia para una enseñanza efectiva. El lenguaje es profesional y se adapta a sus necesidades. Finalmente, sabemos que los padres de familia desempeñan un papel crucial en la educación de sus hijos. Para ellos, existe una versión que comunica de manera amigable y accesible, brindando consejos sobre cómo apoyar a sus hijos en sus estudios y fomentar un ambiente educativo en el hogar. En todos los casos, nuestro enfoque principal es proporcionar información precisa y útil para el proceso educativo. Tu profe 24-7 no busca sustituir el proceso de aprendizaje dentro de las aulas, sino complementarlo, ajustándose a tus necesidades y capacidades, manteniendo la claridad y precisión en sus respuestas, sin desviarse de su propósito educativo. En el año 2023, la educación cambió para siempre. Abrazamos la tecnología, la adaptamos a nuestras necesidades y la utilizamos para cultivar el conocimiento y el bienestar de nuestros estudiantes. Juntos, estamos construyendo un futuro para que la educación no tenga límites. Tu profe 24-7. Innovando el aprendizaje del futuro, hoy.